¡Wow! ¡Bond here! Good morning, 007. I know we promised you a week's holiday after Athens, but we have a situation developing that requires immediate attention. Are you free to speak? Yes, I can talk. I'm in a hotel. She'll be online in a moment. There you are. How much do you know about Midhurst Laboratories? Biotech firm, publicly traded, City of London, military contractor. But not just any military contractor. Two years ago, Midhurst Laboratories signed a contract for some mission-critical biotechnology for our defence forces. That's so secret, I'm loath to discuss it even on this link. I understand. Good. Last week, one of their senior researchers, Malcolm Tedworth, went missing from his yacht in the English Channel. At first, the Royal Navy presumed he was dead. His boat was discovered capsized after a squall off the coast. But this morning, we received a tick that he's alive and about to sell that research to a buyer in Istanbul. How reliable is the information? Doubtful. An anonymous caller from a cell phone purchased at a convenience store in Madrid. The phone went dead. But soon after, the U.S. Echelon system picked up another cell phone transmission near a construction site in downtown Istanbul using the keywords researcher, bioweapons, and password. It might be a trap. A setup. Any chance that it's the researcher himself hang a conscience second thoughts about selling out the UK? That's why the helicopter is landing outside your hotel. There'll be a jet waiting at the airport. And when you arrive in Istanbul, do whatever you have to, by any means necessary, to find out who's behind this. And make sure that research doesn't fall into the wrong hands. Good morning, 007. We located the cell phone, which the Echelon system found and tracked it to the opening of an ancient catacomb beneath this construction site. We lost the signal when it went below ground, but you may be able to pick it up again, once you get into the catacombs. Q branch and transmission. No, ok. No i co? Jedziemy dalej. No jest tak średnio, powiem. Póki co to aż tak nie wciąga. Ale powiem wam, nawet jak na historie... 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 I w ogóle nie wytrzymy. Czasem nie wytrzymy. I wytrzymy. I z tego, że nie wytrzymy. Chyba. Zresztą. Zresztą najpierw. Co? Este sitio construcción marca el punto donde perdimos señal Tedworth. Necesitamos saber si aún es amigable o trabajando con nuestros enemigos. Usa tu smartphone para buscar evidencia. Opa! No! Opa! Co to? Wydaje mi się źle. 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 Nie można nazwać smartfona. Nie można nazwać smartfona. Pero bueno, estoy un nerd y me llame. ¿Qué estás viendo? Dr. Bond. El foreman está listo para conocerte. Por favor esperadme en el barco. Ven aquí. No... Mieliśmy za tamtym gościem iść, ale spoko. Ale czy te drzwi można otworzyć? Dezy way, Dr. Bond. Oooo... ¡Apulso! 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 ¡Papulso! ¡Apulso! ¡No, bien! stainless木 Aperus ¡Apulso! ¡Muchad elle baglaamericana! ¡Apulso! ¡ec GPT! ¡Apulso! 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 Oh no, no, ojo! ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? No, por supuesto que no me guste No, 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 no Eee... Peque es aquí Mezmeme un pistol... Oh, no, un pistola de sumir Ico, ¿sí? ¿Qué es? ¿Dónde está? ¡Guau! ¡Muchas luchas aquí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Presenta el vuelo? No, bien. ¿Quién está en la sala de la sala de la sala? ¿Quién está en la sala de 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 la sala? ¿Quién es necesaria para poder meter en orden? ¿Quien da está a la sala de la sala de la sala de la sala? ¿Quién está en la sala de la sala de duerte? thirty años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, ok! ¡Wow! ¡Dulgu tuel... ¡Dulgu tuel... ¡Dulgu tuel... ¡Dulgu tuel! ¡Jesteśmy w tych... ¡Katacumbach! Tana, estoy en catacombia, mira si puedes me enviar a Tedworth. Entendido, traje tu teléfono y te dará la posición de Tedworth, debería llevarlo a él. ¿Dónde está Grecja? Chyba. Boże, ale jak tutaj ciemno, muszę sobie chyba światło wyłączyć, bo nic nie widzę. Wow, ale dobra, co dalej? Aha, drabina. O, mordy. Mez Prayle'a, ¿no? Dobra. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. Ok. Dobra, jeden jest tutaj. Dobra, jeden jest na naszym poziomie. A dokładniej dwóch. Jeden jest tutaj wyżej. Ups. Siema. Super, koleż. Dość całe strzała w głowę i dalej nie reagujesz. Wkurzyłem się, sorry. Wow. Ach, no tak, musiał wyskoczyć. Padł, padł. Ło, ilu ich tu jeszcze jest? Super. I teraz pytanie, ile mamy amunicji? MP5. Siódemeczka lepsza. Wow. Poleś, nie śpiesz się tak. Dobra, załatwimy tego na górze. Okej. No, nie zdążył rzucić granata. Okej, idziemy dole tędy teraz. Osiągnięto punkt kontrolny. Dobra, Sidworth. Na twoje kawałce. Nie wybrałeś czasu. Nie mogę ci powiedzieć mu nic. Zobaczymy o tym. Ahora move! No! No, ludzie, serio, koleś dostaje strzała w głowę i w ogóle nie reaguje. ¡No me voy! ¡Grube, hej! ¿Dónde estás, hombre? ¡Dónde me voy! ¡Dónde me voy! ¡Dónde me voy! ¡Dónde me voy! ¿Quién eres? ¿Quién te hizo? ¡Bernín! Su nombre es Bernín. Quisió mi investigación. Mis formulas. Para biografía. ¡Nos tenemos que salir de aquí! ¡No lo haré! ¡No! El único camino es para salir de aquí. Pero no es demasiado tarde. Tal vez puedes salvar... ...Ted Wefts. ¡No haces tu trabajo! ¡No lo haré. ¡No lo haré! ¡No lo haré. ¡Dónde está! ¡No lo haré. ¡No lo haré. ¡No lo haré! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? O, ahí estás. Voy a disparar en tu cara. En tu cara. En tu cara. Es de f movie 6. Mi się bardzo podobał. Trzeba przyznać. Coraz lepsze to jest. todo el video de esta serie es bueno ok ¿Dónde está? 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 Preparo, tengo apoyo ¿Dónde está? ¿Debería tenemos teléfono de Edwarda? ¿Dónde está? Ok, 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 ok. No, 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 no. Oczywiście standardowo, jak na takie gry przystało. Co to jest? Granatnik. No, chyba nam się nie przyda, no nie? No właśnie. Przez chwilę się ciemno zrobiło. To o czymś mówi. Tanner, co mamy na człowieka nazwim Burnin? Czekaj, nie zrobię na stórę. Coś tu będzie, na stórę. A może i nie. O, żeż w mordę, boję się. To źle, to źle zwiastuje. Co to jest paswoord dla usb? Powiedz mi chyć, żeby zniszczyć kodę. Przepraszam. Przepraszam. Powiem Ci. No, proszę. Dziękuję. Boczaj go! Zajmijmy! 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 Super! Él está aquí, vamos a ir! Ocinek trwa już dobrze z 30 minut, było ciekawie, nie powiem, jest coraz lepiej, podobało mi się, mam nadzieję, że wam też, no i w iście polstatowskim stylu, muszę wam pozostaje się, boże, już mi się język włącze, w iście polstatowskim stylu pozostaje mi się jedynie z wami pożegnać, więc trzymajcie się, narka!